El ciudadano de México, Elena Fascava, López Obrador de México. Número, medalla de oro, Elena Fascava, medalla de oro. Número, medalla de oro, Elena Fascava, medalla de oro, Elena Fascava, medalla de oro. Número, medalla de oro, Elena Fascava. Número, medalla de oro. Número, medalla de oro. Número, medalla de oro. Escolar femenino 57 kilos. Número, medalla de oro, Elena Fascava, medalla de oro. Gracias. 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 Medalla de bronce, Anso Abad, de Ciudad de Vila. Siguiente categoría se va preparando, Escolar, de 20 kilos. Alejandro Sobeca, de San Ignacio, Dono, de San Ignacio, Plata, Soam, Panfiela, de San Ignacio, López, Cael Rodríguez de la Tila y Jesús Álvarez, el señor Ángel. Cael Rodríguez de la Tila. Cael Rodríguez de la Tila. Cael Rodríguez de la Tila y Jesús Álvarez, el señor Álvarez de la Tila y Jesús Álvarez, el señor Álvarez de la Tila. Cael Rodríguez de la Tila. Se dio los 60 kilos, Ulín y Conesana de San Ignacio. Siguiente categoría, el camino de 35 kilos, Laiana Jiménez de Cujuzzi, Carmen García de San Ignacio y Carolina Marino de Castro. Laiana I, Carmen II y Carolina Marino de Castro. ¡eeeh eh! ¡Mino me llamaron! Entrega de las pedallas. Ayer Juan López Obrador. Ayer Juan López Obrador. ¿Qué tienes? Lo peor todo que me deja la mano. Siguiente categoría... ¿Qué es lo que se ha dejado? ¿Qué es lo que se ha dejado? Porque no me tiraron, no sabían que escuchar. No tenía que hablar. Le tuvieron miedo. Cadete Greco-Romana, 63 kilos. Un gran aplauso para el señor presidente. Cadete Greco-Romana, 63 kilos. Usted clasificado, Loro, Tecnografías, El Enquanto. Segundo clasificado, mi planta, Saúl González, Ciudad de Viva. Saúl, Ciudad de Viva. Entrega las medallas, nuestro presidente José Luis. Siguiente categoría, Alevín, 37 kilos. Oro, Manuel González, San Ignacio. Plata, Abel, Ciudad de Viva. Un aplauso. Abel, Ciudad de Viva. Bronce, Alejandro, Lema del Ciudad de Viva. Bronce también, Soel Ferreino del Ciudad de Viva. Soel Ferreino del Ciudad de Viva. Y Alejandro, Alejandro. Alejandro Lema. Soel Ferreino. Soel Ferreino del Ciudad de Viva. 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 65 kilos, cero, microolímpica. En la clase de Cicado Yoro, Carlos Montero de Contreta. Carlos Montero de Contreta. Segundo clasificado, Rafael Montiagudo de San Ignacio. En el tercer clasificado, Carlos Montero de Contreta. Carlos Montero de Contreta. Montiagudo de San Ignacio. Influencio Lino de Contreta. Foto. 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 Siguiente categoría. Benjamín, 42 kilogramos. Sacome Álvarez, Moro, Cruz Aignácea. Leonardo Carranza, Rubio Castro, Blanca. Carlos Moles, Rubio Castro, Bronzo. Y que vení de la tila. Bronzo también. Y Saúl Fernández, Pertuzusi y Garón Alonso Pertuzusi. Hacen las ganallas nuestro presidente José Luis. Siguiente categoría. Juno, 66 kilogramos. Oro, Arón Beno, de San Ignacio. Proje, Maraturo Cascañán, de San Ignacio. Hacen las ganas. Pertuzusi. 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 Aprende, Siguiente categoría, es un campeonato que venimos 47 equipos Lucía, amigo Toma Lucía León un campeón de fútbol Siguiente categoría, la red de 69 equipos Oro, materiales de buena Plata que es influencia en Ciudad de Vigo Donde hemos habido Sanidad Donde también Paúl, suelente, suelativa Puesto Cristian Amini de la Ciudad de Vigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar a hacerle cera de copas a los mejores luchadores. Como mejor luchador va a ser el mejor luchador de la salona. Tengo un luchador con mi vida. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! 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 ¡ будет! ¡Gracias! ¡B autorizaciona F ¡Gracias! ¡Gracias! El clan Jiménez, del Club Uzzuzzi. ¡Aplausos a la presidenta de la Secretaría de la Universidad, la presidenta de la Secretaría de la Universidad de Chile! Un aplauso para la Copa. ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 En el 36 en el saludo del trofeo Clus Ignacio queremos agradecer de manera activa de parte de todos los intendentes del club el trabajo y la dedicación de todos los años que lleva la lucha a José Rafael Álvarez Montagüero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.